Tal vez el nombre de Olga Medrano, no le diga mucho, pero si le menciono a ley de matemáticas, la situación cambia. Cuando el presidente Enrique Peña Nieto supo del caso de Olga Medrano, esta mexicana, ganadora de la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas, la invitó a la residencia oficial de Los Pinos. El encuentro fue esta tarde allí. El presidente le dijo que es un orgullo y una gran promesa para México y le deseó éxito. Olga Medrano, Martín del Campo, tiene 17 años de edad y es originaria de Jalisco. Obtuvo la medalla de oro en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas que se llevó a cabo en Bunsteni, en Rumania, el pasado mes de abril.